Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el equipo Williams porque Williams rompió con su patrocinador y ahora está preparando su venta y bueno, esto ocurrió precisamente el pasado 29 mayo porque el equipo inglés con Domicilio Ingrove confirmó la ruptura del acuerdo con la empresa Rocket y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, ya algo gordo se estaba cosiendo Williams, el primer paso ya está dado el equipo dirigido por Claire Williams, hija del fundador Frank Williams hizo público en un año más escueto comunicado, en un más que escueto comunicado difundido a través de las redes sociales de la escudería inglesa con Domicilio Ingrove que confirma la ruptura con su actual patrocinador bueno, Williams y el mencionado sponsor Rocket una que como sabemos es una compañía telefónica británica habían unido lazos a comienzos de 2019 después de perder el equipo con Domicilio Ingrove el que había sido su patrocinador principal durante un periodo remarcable de temporada que era la marca de licor italiana Martini bueno, el patrocinio con la compañía Rocket no estaba exento de polémica pues si bien dicha marca ya patrocina importantes equipos estadounidenses no tenía absolutamente nada a la venta en Europa especulándose aquellos días si se podría tratar incluso de una empresa fantasma bueno, el anuncio coincide en el tiempo con la aparición de documentos que señalan el intento de venta de esta escudería ya sea parcial o completamente algo que hasta ahora Williams se había negado en rotundo bueno, está siendo un año especialmente complicado para la escudería inglesa con Domicilio Ingrove tras no poder recibir los pagos de las primeras carreras que no se han podido disputar tuvo que hipotecar toda su colección de automóviles como aval para un préstamo de la familia Latifi cuyo miembro más joven es precisamente Nicolás Latifi que va a debutar y todavía no ha debutado en Fórmula 1 fue confirmado como corredor titular para este 2020 bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao